RCN Radio El capo del narcotráfico y máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, indicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz que él se entregó a las autoridades de la Policía Judicial y que no fue capturado, como se aseguró por parte del Gobierno Nacional y los organismos de seguridad. Este pronunciamiento de alias Otoniel fue inmediatamente refutado por parte del director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, quien aseguró que alias Otoniel fue capturado en lo profundo de la selva del Urabá gracias a un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército. El ministro de Defensa, Diego Molano, también recordó que en desarrollo de la operación Osiris, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desplegaron más de 500 hombres que lograron pasar ocho anillos de seguridad que tenía alias Otoniel y dar con su ubicación y posterior captura en lo profundo del Urabá antioqueño. A su turno, el presidente Iván Duque advirtió que alias Otoniel será próximamente extraditado a los Estados Unidos tras su detención en el mes de octubre. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que la variante Omicron no ha sido confirmada de transmisión comunitaria en el país, pues aseguró que esta se encontró solamente en tres pasajeros de vuelos internacionales. Por su parte, expertos epidemiólogos afirman que la variante Omicron ya estaría circulando en Bogotá, sin embargo, aún no se ha detectado de manera oficial. Estados Unidos y países europeos han anunciado medidas para frenar los contagios por la variante Omicron, que ya empieza a ser dominante en varios territorios. A propósito, la Organización Mundial de la Salud aprobó la vacuna de Novavax para uso de emergencia y sigue pidiendo que se cancelen los eventos de Navidad y fin de año. Entretanto, la Agencia Europea de Medicamentos dice que aunque habrá que adaptar las vacunas para combatir la variante Omicron, no se tendrá que empezar desde ceros. En una decisión conjunta, los ministerios de Salud y Educación anunciaron que se eliminan los aforos en las instituciones educativas para garantizar el próximo año la presencialidad total. Entretanto, el presidente Iván Duque tuvo que realizarse la prueba de COVID luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, revelara que es positiva para el virus. También en las últimas horas, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, reveló que dio positivo para COVID-19 luego de la última prueba que le realizaron este martes. En medio de amenazas de demandas, la oposición se retiró de la discusión de la Ley de Seguridad Ciudadana que se adelanta en el Congreso al asegurar que es inconstitucional y que revivirá el paramilitarismo urbano. La precandidata Francia Márquez aseguró que analiza su permanencia en el denominado Pacto Histórico, después de que incumplieran acuerdos para la conformación de las listas al Congreso de esa colectividad. En recuperación permanecen siete soldados que fueron trasladados a Bogotá en las últimas horas desde el Cesar tras padecer la denominada enfermedad de Chagas. Por su parte, familiares de uno de los soldados que fallecieron por cuenta de esta enfermedad aseguraron que nunca se les dio un dictamen correcto sobre lo que padecía su ser querido antes de su fallecimiento. Polémica suscitó una camiseta que utilizó el expresidente Juan Manuel Santos en la que decía siempre fashion, nunca facho, y que fue publicada por su hijo en su red social de Twitter. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, no es corrupto, pero lo calificó como un pésimo administrador. El empresario Carlos Matos, procesado por el escándalo de corrupción del caso Hyundai, acudirá ante instancias internacionales para alegar que se le vulneraron sus derechos tras la extradición desde España a Colombia. La Defensoría del Pueblo identificó que 21 personas permanecen secuestradas por grupos armados ilegales para esta época de Navidad. La Fiscalía ordenó una práctica de pruebas y actos urgentes de investigación para determinar responsables en el caso de un menor que fue víctima de maltrato en un hogar de paso en Chocontá. Por su parte, la Procuraduría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar iniciaron una vigilancia especial al hogar de paso en el municipio de Chocontá, en donde se habría registrado un grave caso de abuso infantil. La Conmebol confirmó la programación para los duelos de la fecha 15 y 16 de las eliminatorias al Mundial Colombia. Recibirá a Perú el viernes 28 de enero a las 4 de la tarde y el 1 de febrero visitará Argentina a las 6 y 30 de la tarde hora colombiana. El delantero Fernando Uribe se despidió de millonarios a través de un mensaje en sus redes sociales y fue confirmado como nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Dubán Zapata se retiró lesionado del partido del Atalanta ante el Genoa y estaría tres semanas por fuera de las canchas. Luis Díaz y Dubán Zapata integran la lista de los mejores futbolistas del 2021 para el diario The Guardian del Reino Unido. Con Egan Bernal a la cabeza del Timineos confirmó su nómina de 31 ciclistas para el año 2022.